Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Se ha dado un paso bastante importante hacia la computación cuántica. Se ha creado una puerta lógica hecha de tan solo un átomo. Las puertas lógicas son partes de un ordenador que efectúan operaciones sobre datos de entrada para generar los datos de salida. En los ordenadores clásicos, las puertas lógicas toman la forma de diodos o transistores, pero los componentes de las computadoras cuánticas deben estar hechos de átomos individuales y partículas subatómicas. En este estudio, lo que consiguieron fue crear una puerta lógica con un solo átomo de rubidio, usando luz como transmisor de información. En palabras de los investigadores, un gran avance que ahora carece de aplicaciones, dado el estado tan prematuro en el que se encuentra la computación cuántica, pero que sin duda alguna las tendrá en un futuro cercano. Etiopía se convirtió en el primer país de África del Este en poseer un programa espacial. Con su entrada en el selecto club de países africanos con ambiciones espaciales, Etiopía intenta dar un salto tecnológico en su desarrollo, dejando atrás las imágenes de la terrible hambruna con las que se asociaba el país hace dos décadas. Lo que han hecho, más concretamente, ha sido construir un observatorio con dos telescopios, algo que puede parecer poco si lo comparamos con la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, pero por algo se empieza y esto nos muestra que poco a poco el continente menos desarrollado del planeta va avanzando muy positivamente. Se hicieron públicas unas imágenes tomadas por un satélite que suponen una de las pérdidas de hielo más grandes jamás registradas en un glaciar. El glaciar Jakonshaven en Groenlandia es uno de los glaciares más rápidos del mundo. Las imágenes que estás viendo ahora mismo son del 31 de julio y del 16 de agosto. En la esquina inferior derecha se observa el glaciar y entre las dos imágenes se observa como el Calvin Front, es decir, el frente del glaciar, retrocede de una forma espectacular. No hay que olvidar que se trata de imágenes de satélite, por lo que el volumen de hielo desprendido se ha calculado que podría cubrir la isla entera de Manhattan con una capa de hielo de 300 metros. Una muy mala noticia que supone una prueba bastante evidente que corrobora la noticia de la semana pasada en la que veíamos como el pasado mes de julio había sido el más cálido desde que se tienen registros. Se presentó un coche que funciona con energía solar y que podrá funcionar sin tener que pararse a recargar las baterías. The Immortus es un coche para dos personas creado por EVX Ventures, una compañía de vehículos eléctricos basada en Melbourne, Australia. El automóvil contiene paneles solares que cubren una superficie de hasta 8 metros cuadrados y cuenta con una batería de litio. Usando una combinación de batería y energía solar el vehículo será capaz de alcanzar hasta 160 kilómetros por hora, mientras que usando solo la energía solar podría alcanzar hasta 80 kilómetros por hora. Sin embargo, lo más llamativo es la promesa de los creadores, quienes afirman que el auto podría estar en marcha perpetuamente propulsado solamente con la energía solar. En teoría, esto será posible siempre y cuando el coche no exceda la velocidad de 60 kilómetros por hora y el sol brille continuamente. El futuro es hoy. Uno de los animales más raros del mundo se volvió a ver después de tres décadas sin saber nada de él. Se trata de la especie de Nautilus Aionautilus uscroviculatus. El biólogo de la Universidad de Washington, Peter Ward, ha sido quien ha visto a este fósil viviente en las aguas del sur del Pacífico. El Nautilus es un antiguo linaje de invertebrados pariente del calamar y de la sepia, que lleva el apelativo de fósil viviente porque su caparazón aparece en el registro fósil desde hace más de 500 millones de años. En concreto, esta especie fue vista por última vez en 1984 en Papúa, Nueva Guinea, por el mismo biólogo que lo ha vuelto a rescatar ahora. Los ejemplares de esta especie, como el de la imagen, se diferencian de otros Nautilus por tener un caparazón con una capa peluda y viscosa. La empresa dedicada a la fabricación de aviones Boeing patentó un dron capaz de convertirse en un submarino. La intención es que el dron se lance desde un avión. Después de que el avión no tripulado encuentre un sector de agua para explorar, puede disminuir su altura hasta sumergirse y explorarla. Cuando toca el agua, el dron tira las alas hacia atrás para ser más ágil. Cuando el pequeño dron termina la recolección de datos, al bucear, asciende y emerge para poder quedarse flotando y ser localizado para ser recuperado. La patente incluso afirma que el dron podría tener los medios de relanzamiento desde el agua, pero aún no revelan de qué manera van a poder lograrlo. Un invento fascinante que permitirá ahorrar mucha energía y tiempo. El Instituto de Sistemas Espaciales de Alemania anunció que ha renaudado un proyecto que pretendrá construir un avión que llevará a personas de Londres a Sydney en tan solo 90 minutos. Actualmente, para realizar este trayecto se tardan unas 30 horas. Este vehículo, al que han bautizado como Spaceliner, es capaz de alcanzar 20 veces la velocidad del sonido. El avión constará de dos etapas totalmente reutilizables. Se compone de un orbitador de pasajeros y una etapa de refuerzo con un sistema de propulsión de cohetes. Esto permitirá que los motores se aceleren a más de 20 veces la velocidad del sonido en menos de 10 minutos. Luego, tras la separación de refuerzo y desde una altura de unos 80 kilómetros, la etapa de pasajeros se deslizará hacia abajo en un estado de vuelo sin motor y llegará a su destino. Se prevé que esté listo en 2030, aunque inicialmente los billetes serán un poquito caros. El físico Stephen Hawking anunció que puede haber resuelto un problema que lleva 40 años en la astrofísica, la paradoja de la pérdida de información en los agujeros negros. Una de las preguntas más desconcertantes a las que se enfrentan los físicos es qué pasa con la información sobre el estado físico de las cosas que se tragan los agujeros negros. ¿Se destruyen? ¿Cómo nuestra comprensión de la relatividad general podría predecir? Si es así, eso violaría las leyes de la mecánica cuántica. Hawking presentó la semana pasada su última idea sobre cómo resolver esta paradoja. Es decir, cómo la información se conserva incluso si es absorbida por un agujero negro. Según Stephen Hawking, los agujeros negros en realidad no tragan y destruyen la información física, sino que la almacenan en un holograma de dos dimensiones fijado en sus bordes. Unas conclusiones complicadas de entender que están siendo analizadas y estudiadas por la comunidad científica. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, deja un me gusta, suscríbete si es la primera vez que vienes a hacer ciencia y no olvides compartir el vídeo. Con mi parte nada más, recuerda que tienes aquí abajo en la descripción los links hacia todas las noticias por si quieres saber un poquito más. Y nada más, nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós.